...con el tema y la tenemos aquí entre nosotros a Rebeca. ¿Cómo te vas? Te salió con el eslogan y todo, ¿eh? Lo tenés programado, Ronco. Está programado. Qué barro. Es un amiguito. ¿Cómo le va? Meten chile siempre, ¿eh? Siempre, lo va a dejar. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Cómo andan? Acá estamos, palpitando lo que va a ser esta gran campaña, que es increíble cómo ha crecido en los últimos años. Estábamos hablando recién al aire con él. Le tengo súper fe de que nos vayan muy bien, con una estructura tan grande como la de los SRT, tiene que andar fantástico. Sí, señor. Depende, básicamente, de la buena fe de las personas. Es decir, si no lleváramos esos papelitos, esos papeles irremediablemente se tirarían. Entonces, me parece que ese es un argumento fuerte para decir, si tiráramos diarios, papeles, apuntes, lo que sea, cartón, envoltorios, limpio, ¿no? Todo limpio. Sería una pena que se pierda. Por eso está bueno guardarlo. Yo sé que le estamos pidiendo un sacrificio porque hay que... Movilizarse. Guardarlo en la casa, etcétera, etcétera. Pero está muy bueno. Está muy bueno hacerle en familia. Hay gente que ha juntado muchas guías telefónicas viejas. Pesan mucho las guías. Y bueno, todo eso va a una gran carga que la llevan los camiones hacia la papelera. Y eso después se recicla. Tiene muchos fines. Por un lado, que se recicla, que se hace dinero y que sostiene programas que tiene el hospital todo el año. Nosotros no reemplazamos lo que es el programa que tiene la municipalidad y el presupuesto. No podríamos, porque con ningún punto de vista, se imaginan que esto es una gota en el mar. Pero, como dicen... Siempre faltan cositas. Siempre faltan cosas. O sea, te digo más. Hacen cartas a la asociación todos los sectores pidiendo algún equipamiento. Es decir, que todos quieren que le compren algo. Es como una especie de tener un chiche nuevo. Claro. Entonces, todos le piden. Señores de asociación, nos vendría bien tal cosa. Lo que se hace, generalmente, es comprar, primero, aquello que alcance. Porque tampoco es tanto el dinero. El papel oscuro cuesta menos que el blanco. Ah, mirá. O sea, que tiene un precio diferenciado. Si alguien lleva hojas blancas, bueno, ahí está llevando un valor mayor. Cartas amarillas, no sé cómo van. Cartas de un exnovio que ya hay que hacerlas desaparecer. ¿Cuánto cotiza eso, Rebe? Eso cotiza. ¿Cotiza? Muy caro. Depende, depende, depende. Bueno, pero la cuestión es, yo tengo mucha fe de que también toda esta barriada que antes no juntaba, porque no los teníamos en el radar, bueno, se sume. En el hospital infantil vienen niños de todos los barrios de Córdoba, pero también muchos del norte, de Anfunes, muchos chiquitos de Catamarca, de La Rioja, que son atendidos acá en Córdoba. Los municipios también responden bastante bien. ¿Las empresas? Bien, bien, muy bien. Porque tiran muchísimo papel. Muy bien, por ejemplo, Córdies nos junta en todas las sucursales. Almacor junta en todas las sucursales. Mercamax junta en el interior, existe. Hiperlibertad nos junta también. Entonces, si vas a hacer las compras y querés llevar diarios o papel que tengas en tu casa, lo podés llevar perfectamente si no podés llegar ese día. La campaña se hace de manera permanente. Estos centros de acopio lo que permiten es que si vos ese día no podés venir, puedas llevarlo antes al papel. Incluso los camiones de Erza, de Cótrica y de Luso, el martes y el miércoles van a estar en principales plazas de la ciudad, esperando el cartón y el papel que la gente lleva. ¿Y dónde depositan todo eso? ¿En el mismo hospital? Porque se junta varias anheladas. Una vez que ya tienen camiones, lo van llevando todo a la planta. A la planta de papel. Exactamente. Eso lo pesan al ingresar. Y bueno, lo de la campaña son unos 10 días aproximadamente. 4 días antes, 4 días después, más o menos son entre 10 y 15 días que dura ese pesaje. Entonces, no tenemos el número definitivo, el propio 4, sino que unos días después nos lo entrega. Y ahí no se festeja, se tiene bomba. Claro, se festeja. El récord. Bueno, el año pasado fueron 318 mil kilos con la campaña. 318 mil kilos. ¿Para qué alcanza? Bueno, alcanzó para un aparato importante que permite estudiar la vejiga de los chiquitos, que no lo tenía el hospital. Entonces, ese se compró un aparato, pero que cuesta en dólares. O sea, que es bien difícil si no llegar juntando, así como se junta, papelito por papelito. Rebeca, por otro lado, ese día, el 4 de mayo, estarán distintos artistas, distintos números musicales. Se genera una fiesta de la solidaridad, ¿no? Bueno, y hay algo muy lindo, que es que los artistas ya nos llaman para participar. ¡Qué bueno! Todos quieren ir. O sea, eso está bueno también. Que quieran ir porque saben que, no solo porque va a haber transmisión de tele y de radio, sino porque hay así una idea generalizada que es una cadena de favores que estamos haciendo y donde, si están los niños por detrás, me parece que hay otra sensibilidad. Claro. Entonces, hoy es un día duro, un día difícil en lo informativo, un día triste, que ha costado mucho remar. Y yo apuesto mucho a la esperanza en el ser humano en un día que estamos tan defraudados, que nos sentimos hasta avergonzados por las cosas que han pasado. Sí, sí, vergüenza. Y esto que vemos en imágenes, hay niños de todas las edades que las maestras los incentivan mucho, las directoras, todavía falta, porque no crean que todas las escuelas lo hacen. Hay muchas escuelas donde todavía no hay esa conciencia, esa mecánica, ¿no? Pero hay muchas directoras que nos bancan, que los chicos, porque es como en tu casa, molesta un poco esos volúmenes enormes que tienen, el llevar diario. Pero hay chiquitos que han hecho rastrillaje cuadra por cuadra. Adultos que lo hacen, buscando, ¿qué me juntaste? ¿qué me guardaste? Y eso es educación, conciencia ambiental, ¿no? Exactamente. Rebeca, ¿y para vos puntualmente esta posibilidad de seguir siendo la vocera, la madrina de esta acción? Y que hacer tu programa ahí, ¿no? Para mí fue todo un gran logro, porque hay que decirlo, yo empujé bastante para que viniera con nosotros, para que se viniera de este lado la campaña, porque hay que quererla, es como todo. Y si uno la quiere, la entiende, va empujando. Claro. Y entonces me parece que era una pena, teniendo radio, tele, FM, todo lo que tienen los SRT, no la hiciéramos acá. Además la universidad, que yo creo que este año también va a ser un factor que va a desequilibrar ese número del año pasado, porque es tan grande, tan grande, tanta gente se moviliza en ese lugar, que bueno, sería una pena no traccionar tan bien con ellos. Yo le tengo una fe enorme y además ellos hicieron, nos eligieron, porque se podrían haber quedado donde estaba. Seguro. Y bueno, decidieron que yo se las trajera para mostrárselas y que la directiva se interesara y que dijeran, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de hacer una transmisión desde el lugar. No es fácil sacar la tele fuera de este lugar. Del ámbito. Y además tal vez que se sume lo que tenías antes, más lo de ahora del multimedia, que mucha gente no conocía, entonces se va capitalizando esta acción. Esa sería la idea. Esa sería la idea. Que en realidad, este año, bueno, va a ser todo nuevo. Y ya después del año que viene, la van a querer más. Yo creo que la van a querer más. Tenemos varias iniciativas y bueno, siempre a la recíproca con otras cosas que vayan surgiendo, apoyándolos también desde la mañana. Yo creo mucho en la integración de esas iniciativas. Bueno, ahí estará, ¿eh? Ahí estará.